Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando del nacimiento de un nuevo pacto político en el país durante esta convulsionada contienda electoral. Hablamos del petro santismo. Dirigentes progresistas muy cercanos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sellaron hoy un acuerdo con los liberales donde dejan claro su apoyo al proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Luego el Consejo de Estado casualmente da medidas cautelares a Petro. ¿Qué es el petro santismo? Lo debatiremos hoy en 360. Y también hablaremos sobre la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía General de la Nación, donde fue citado para sustentar sus afirmaciones sobre una supuesta infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial del 2010 de Juan Manuel Santos. Sin embargo, Uribe no entregó ninguna prueba acerca del escándalo JJ Rendón, sino que recusó formalmente al fiscal y vicefiscal general de la Nación por tener sesgo político hacia él. La fiscalía, por su parte, se limitó a suspender el proceso. ¿Qué viene ahora? Debate entre 60. Y hablaremos también de una nueva decisión del Consejo Nacional Electoral que deja a los conservadores en libertad para apoyar a quien quieran en la campaña presidencial. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Angélica Lozano, a María Rosario Guerra y a Berardo de la Espriella. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias como siempre, Hasan. Gracias. Les soy honesto, yo no sé por dónde empezar. Yo no sé por dónde empezar. Con tanta cosa. No sé por dónde. Estábamos hablando primero hace unos días de un jaque, de unos dineros en una campaña, de los hermanos Comba. Vamos en el petrosantismo. Yo no sé si felicitarla. Felicito por la alianza de la entrada a la unidad nacional. ¿Usted cómo se siente? No, yo soy una representante de la Cámara por la Alianza Verde. Vengo del movimiento progresistas y hoy unas personas, básicamente tres personas, adhieren a Santos en una pirueta que como personas sí se les respeta. El problema es que usen el nombre de progresistas. Suman 14 mil votos. 14 mil votos le llegan hoy al presidente Santos a su reelección. Pero lo va a necesitar. Votos respetables, adhesión respetable a título individual, pero que no vengan a manosear el movimiento progresista. Imagínese a la gente que llamaron y que fuimos a la Plaza de Olívar, que la van a poner a gritar. Antes era, no pasará ni ahora siga, doctor. Yo no creo. Siga, doctor Valgas Lleras, que yo dije que usted era un aliado de unos mafiosos y de los operadores de las basuras. Mentiras, tome un tintijo. Yo no creo. Eso no es serio con la ciudadanía. Pero a ver, ¿quiénes son las personas que adhirieron a la candidatura de Santos? Dos concejales de Bogotá. Dos concejales de Bogotá. ¿Y esos concejales fueron solos? ¿Y esos concejales? Guillermo Alfonso Jaramillo, que fue secretario de gobierno, líder del proceso del gobierno. La revocatoria, del no. No a la revocatoria, que había dicho que abstenció. Y que él no es de la Alianza Verde. Y pues bueno, seis mil votos sacó su candidato a la Cámara. Repito, yo respeto la decisión individual de estas tres personas. Lo que me molesta y repruebo es que lo hagan a nombre de progresistas. ¿Qué tal? La gente no entendería esa volvidez. Hace poco, menos de dos meses, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le estaba diciendo al presidente Juan Manuel Santos, clientelista, que le había dado un golpe de Estado, que era mentiroso. Y hoy, como usted lo está diciendo, podrían gritar, Santos, amigo, el pueblo está contigo. Santos, venga, siga, doctor. 15 días en la inauguración de la feria, el libro no dijo que se sentía complacido de que el alcalde Petro volviera a la alcaldía de Bogotá cuando le firma la destitución y le impugna nuevamente la decisión. No, pero es que le dijeron fascista, golpe de Estado. Lo que sí no puede pasar es que nos extrañemos de las cosas que ocurren en la política colombiana. Aquí puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo hace cuatro años los liberales, los conservadores, el Partido Verde, toda la gente que hace parte hoy de la alianza en torno al presidente de la Unidad Nacional, todos criticaban y señalaban a Juan Manuel Santos y hoy son los principales defensores de su causa. Luego, entonces, en Colombia no puede extrañarnos ningún tipo de alianza, porque aquí los políticos son capaces de alianzar hasta con el demonio. Esto es alianza o esto ya entra en malabarismo, porque es que realmente para muchas personas, que salieron a las plazas a manifestar un apoyo concreto contra el alcalde Gustavo Petro, hoy en día se sienten pues cuestionadas y dicen, nosotros, ¿a quién estamos apoyando hoy? Eso es sintomático por ese lado, pero también dejan claridad el hecho de que hay un desespero terrible en las toldas santistas. Están haciendo lo que sea, porque saben que cualquier voto les puede servir. Lo que sí es claro es que Petro lo terminó dando gratis porque hoy salió la decisión del Consejo de Estado. Está bien, pero si hubiesen esperado tres horas más esa alianza, no lo hubiesen hecho. Lo cierto es que eso fue lo que ocurrió hoy y yo desespero por todo lado. Ya les doy la palabra, bienvenida también a Aurelio Suárez. Aurelio, bienvenido. Buenas noches a San, mil gracias por su invitación, a Aurelio Rosario, a Abelardo, a Angélica y a Abel. Bueno, iniciamos el programa y yo decía que no sabía por dónde empezar, Aurelio, porque esto realmente, usted conoce perfectamente el tema. ¿Cómo va esta alianza? A mí no me sorprende, no me sorprende por esto. Nos traemos. Yo creo que hay una serie de antecedentes. Usted no se le olvide que el doctor Petro, cuando estaba en el polo, planteó esa alianza con Santos, cuando recién terminó la campaña presidencial hace cuatro años. Y hay una entrevista relativamente reciente en Confidencial Colombia, en la cual Petro se declara como un liberal y un amigo y un aliado de Santos. Yo creo que realmente lo que había pasado era una especie de amor no correspondido suficientemente, que hoy por fin se cristalizó. Un amor no correspondido. A mí me interesa resaltar esto. La gente simpatizante de Petro, que ha estado conmovida con el abuso de poder contra él, está hoy desconsolada. Está en este momento intentando entender. Yo me pronuncié contra el pardazo. Primero les dicen que Santos y Vargas es la oligarquía mafiosa y que ahora hay que apoyarlos. La gente está ofendida. Y esto es un acuerdo bajo y politiquero que no puede comprometer a la gente común. El Partido Verde y los progresistas se unen para lograr básicamente un umbral. Para mí es haber usado al Partido Verde. Me parece que para Peñalosa está bien. ¿Qué puede estar pensando, Ricky Peñalos, en este momento? ¿Qué puede estar pensando? Básicamente aquí lo han traicionado. Lo han traicionado. Sí, pero a ver, hay una situación. Usar el partido, usar la alianza con el Partido Verde para sacar un umbral, pero darle la espalda a una persona que se ha mantenido. A 13 días de la primera vuelta. Sí, pero Peñalosa sabía que nunca lo quisieron en ese partido. Siempre ha estado en una cueva de lobos que están tratando de devorarlo y tal. Pero lo cierto es que esto tiene un efecto electoral para Santos, no para Petro. Porque Petro no está... No, Petro no está... La alianza petro-santista. Porque Petro no está aspirando a nada. Petro aspira a quedarse el resto del periodo en el gobierno. Pero esto va a tener una afectación directa en la campaña de Juan Manuel Santos porque la gente sigue corroborando que la falta de coherencia y de consecuencia de Juan Manuel Santos es de dimensiones bíblicas. Y eso... Y él es el que está aspirando. Y a quien se va a someter en 13 días a una elección. Eso le va a retumbar a Juan Manuel Santos y más. El día empezó con una noticia... Y le voy agregando componentes... Porque es que había pasado de todo. El día empezó con unas primas a los militares. Lo que llamamos la mermelada verde. Bueno, mermelada verde. Empezó con ese tema. Luego fue avanzando. La medida que avanzó llegó el pacto petro-santista. Luego hablaremos de lo que fue la movida conservadora en el Consejo Nacional Electoral. Y, mejor dicho, ¿qué no ha pasado? ¿Cómo crea usted eso? A ver, yo quisiera retomar un poco el tema de Peñalosa. Me parece que Peñalosa se sometió a las reglas de toda la convención, del Congreso que ustedes hicieron. Y me parece que los quienes salieron hoy a respaldar a Santos, pues lo faltoniaron, simplemente. La típica colombianada. Pero no se le haga raro. Si usted mira a los personajes que estaban hoy sentados, son los mismos que han faltoniado al pueblo también y son los mismos que han faltoniado a todo el mundo toda la vida. Eso a mí no... Que decir García traición y para mí no es una novedad. ¿Cuántos partidos políticos han estado? Yo creo que ya como seis o siete, ¿no? Eso ya... ¿Seis o siete? Ya no les perdió la cuenta. Pero lo que yo quiero llamar la atención, Angélica, si me perdés, regalas un minutico, es que además la adhesión es una adhesión vergonzante. Que a mí me parece que... No, no, no. Entonces resulta que es una alianza a través del Partido Liberal para respaldar el proceso de paz. O sea, deberían haberse sentado y haber dicho ¿sabe qué? Vamos a respaldar a Santos y firman. Entonces, además es una forma avergonzante, es una forma muy, yo diría... Pero así ha sido... Que deja un presidente... Y así ha sido... Perdón, María Rosario. Deja un presidente muy negativo en la política nacional. ¿No les creen el pueblo electorado? Yo creo que trataron de burlarse el electorado y el electorado no les creyó. Esa es la verdad. Es que es muy grave además la forma. Porque es una forma que además tratan de hacerlo con engañando a la gente, diciendo que no están adhiriendo a la elección de Santos. Pero sí lo hacen. Y hay algún elemento adicional que yo quiero introducir. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer hace muy poco en el portal de La Silla Vacía y ahora que venía bien el espectador en el que Guillermo Jaramillo ratifica que esto fue consultado con Petro. Pues aquí lo está escribiendo en este momento. Hace 15 minutos lo escribió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su Twitter y dice creo que esto es un homenaje a la Bogotá humana y a sus éxitos sociales. Ahora, el alcalde. Ah, pero la decisión del Consejo de Estado. Bueno, pues aquí estamos. No, debe ser. Ah, porque si hace eso se pone investigación. No, no participación en Bolívar. Yo tengo muchas controversias con Aurelio Suárez y yo quiero decirle que yo vi sus mensajes los últimos dos meses. Que decía Progresistas va a adherir a Santos. Yo quiero quedarle que no es Progresista. Son las tres personas, tres personas. Pero le quiero decir que me duele darle la razón y me duele porque yo no estoy de acuerdo con usted en muchas cosas. Quiero contarle a la gente. Antonio Navarro, Bor, Carlos, Vicente Rugo, la gente representativa, los grupos de jóvenes, los procesos sociales que están en movimiento Progresistas. Primero no estamos con Santos. Es un golpe de Estado que le acusaban. Santos no está andando hoy aquí violando todas las reglas de los Santos. El tardazo, el tardazo que Santos le... Pero también acaba de hacer el Consejo de la Ciudad de Estado. Ya vamos a hablar de eso. Yo me interesa que quede claro. Los ciudadanos que participan a Progresistas, como los que hay dijeros no tienen derechos a su nombre y a su riesgo, pero no pueden usar a los de Progresistas. Aquí hay algunos senadores que están en doble militancia. Mire, yo creo que el fras Morís Montes de Boque afirmó. No, y tengo que hacer una claridad. Esta mañana en declaraciones de radio yo dije que el senador Jorge Guevara también ha... Guevara, claro que no. Quiero ofrecerle excusas públicas al senador Jorge Guevara que reitera que... Pero, pero, ¿sabe qué se me ha llamado la atención, Angélica? El silencio del senador Avellaneda. Yo hablé con él, no está con esto y está aterrado. Pero es el presidente del partido y tampoco se ha pronunciado. Que se pronuncie, ¿no? Que se pronuncie. El tema de FECODE y los estudiantes ahí, eso no está relacionado. FECODE tiene una influencia grande el senador Avellaneda y el senador Guevara. Pero yo pienso que la situación de los maestros es tan grave que van a pasar por encima. Es que los maestros no tienen ni siquiera sistema de salud. El sistema de salud de los maestros estalló. Pero usted ha dicho un elemento importante y se lo quiero ir preguntando de una vez. Y es el siguiente. Las encuestas. Estamos a 13 días de la primera vuelta presidencial. Y ayer salió una encuesta. Una encuesta, un sondeo de CMI, el Centro Nacional de Consultoría, donde ya Óscar Iván Zuruaga iría ganando en primera vuelta, ganaría en segunda y Enrique Peñalosa en segunda. ¿Estas son maniobras que tienen que ver en pos de esa primera vuelta, en su opinión, o no? Pues esos son pactos de otra naturaleza. Pero, por supuesto, lo que hemos visto en los últimos días de desespero de Juan Manuel Santos y de sus aliados por tratar de pasar a la segunda vuelta, porque hoy Juan Manuel Santos no pasa a la segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se están reuniendo a escondidas con alcaldes y con parlamentarios, con los cuales no se sienten cómodos, pero los necesitan para que les den los votos. ¿En el clóset? ¿Tienen que irles y estás en el clóset? Pero, por supuesto, en la costa llegaron, en Sucre llegaron, en Zagonofra se reunieron a una finca, a Puerta Cerrada, y no lo subieron siquiera a la tarima, es un acto en Montería. Y se dejan manosear. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si Bernardo Elías, Ñoño Elías y Musa Besaile, a quienes no subieron a la tarima la semana pasada, pero que estaban ahí. Pero eso fue en Sucre. Eso fue en Sucre. En Córdoba no dejaron subir a Bernardo Elías. De ahí, la belleza esa que está por ahí haciendo fechorías. Lo cierto es que no dejaron subir a este par de parlamentarios, que son las votaciones más grandes de la costa, pero eso hace parte de la inconsecuencia de Santos. Los necesita, pero los esconde como las amantes, pero los votos sí los reciben. Ese es un gobierno mentiroso. ¿Usted se imaginaba en algún momento a Ñoño Elías, a Musa Besaile y a Gustavo Petro apoyando el mismo candidato a la presidencia? Pues mire, si uno hace un poquito de historia y encuentra que Petro votó por el procurador diciendo que hay que unirse con los contrarios, pues esto debe ser parte de la lógica política de Petro. Eso va a pasar dos veces. La gente aprende de sus errores propios. Pues no aprendió. No aprendió a los agendios. Pues no aprendió a los agendios. Pero Petro vota por Ordóñez y ahora invita a votar por Santos. Yo creo que esto no sea un apoyo soterrado a la reelección del presidente Santos. Yo no me imagino al doctor Guillermo Alfonso Baramillo brincando en una tarima al lado del Ñoño Elías y de Musa Besaile y sosteniendo o respaldando la reelección de un presidente que se ha sostenido sobre la papelada. Me parece además innecesario un pronunciamiento a favor del proceso de paz de un sector del progresismo que hoy hace parte oficial de la Alianza Verde que es la persona jurídica a la que se integraron entre otras cosas porque la Alianza Verde desde su misma fundación hace parte de su ideario programático el respaldo al proceso de paz. A ver, para nosotros pues no es nada nuevo el hecho de que un sector progresista apoye el sector de la paz apoye el tema de la paz. La Alianza Verde, desde cuando era el Partido Verde y estuvo algún tiempo en la Unidad Nacional nuestro propósito de estar en la Unidad Nacional era precisamente el apoyo al tema de la paz al presidente Santos. Luego, nos parece que en esta alianza no está sucediendo nada nuevo creo que de pronto pueden haber otros intereses particulares pero creo que no hay nada nuevo porque todo, tanto el Partido Verde como después del Congreso el mes de septiembre cuando se creó la Alianza Verde el tema central de nuestro partido es el apoyo a la paz. De Petro a Juan Manuel Santos estaba oyendo precisamente en estos momentos a una entrevista en Blue Radio y realmente lo que están firmando es un acuerdo por la paz y no necesariamente un endoso de los progresistas a Juan Manuel Santos. Entonces, eso hay que establecerlo digamos para no crear una hipótesis que no es cierta. Regresamos a 360. Uno entiende que para un senador tan serio como lo es el senador Sugareski sea difícil de entender lo que está pasando y diga, mire, esto es un pacto en otro sentido pero esto no es un apoyo total. Ese ataque de ingenuidad en este momento no le viene bien al senador Sugareski. Lo cierto es que la alianza entre Petro y Santos lo único que debe ver al final es la incoherencia de ambos y la sed de poder que tienen. Son capaces de hacer lo que sea por atornillarse el poder. Y eso es lamentable porque digamos que uno tenía una percepción diferente de un estado dentro. ¿Usted me apoya y yo no lo restituyo? ¿Es eso? Así de simple, no le quepa la menor duda. Ese es el pacto que hay de fondo. Aurelio. Bueno, pero mire, yo creo que esto tiene un antecedente que es el 19 de marzo. ¿El 19 de marzo? Sí, el día que destituyen a Petro. Porque ese día llevaba Petro cuatro meses de balcón y se suponía que si usted tiene cuatro meses de balcón el pueblo en las calles y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos yo no hubiera entregado a la alcaldía. Pero Petro a las siete de la noche cerró el balcón metió las cosas en un cartoncito y se fue con Verónica y los niños para la casa. Esa entrega, esa, porque tenía las medidas cautelares, esa, no le digo una cosa, Petro, 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 no, con la ilegalidad pues no leía, no se las convolvieron a ratificar. Pero Santos tomó mejor amigo. Pero, pero, pero le digo una cosa, esa entrega que hizo Petro esa noche de la alcaldía es la causa principal por la cual hoy tiene que volver con el rabo entre las piernas a aliarse con Santos. No, no, pero, perdón, proponer eso es proponer un golpe a la institucionalidad. ¿Qué es lo que se convierte? ¿Qué es lo que se convierte? ¿Qué es lo que se convierte? No, perdón, Aurelio. Hoy el Consejo del Estado le da la razón. No, no, pero hoy, 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 hoy. Y queda absolutamente claro que las medidas cautelares y las medidas cautelares son vinculantes. Ya hemos visto un proceso. Miren, ya está el señor Lucho Garzón desde hace rato apoyando al presidente Juan Manuel Santos. Está también. ¿Y Lucho le dio los votos de quién? De él, la señora y dos amigos. No, siempre, ahí está. Creo que el hijo, creo que el hijo, creo que el hijo sacó 6 mil votos. No, el hijo también sacó 6 mil votos a la Cámara. Ahora llega un sector del progresismo porque no están diciendo que son todos, no es un sector del progresismo. Suman 14 mil votos. Bueno, suman 14 mil votos, pero le están haciendo más pereza. Que equivale, digamos, a lo del conservador. Pero a ver, 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 ¿a quién termina beneficiando en el corto plazo? Ojo, aquí ya no vamos a hablar del largo plazo. A ver, en el corto plazo. Se está viendo. En 13 días, vuelvo y repito, hay primera vuelta presidencial. ¿Eso a quién beneficia? A Peñalosa y a Zuluaga, por supuesto. ¿A quién está beneficiando? Es la percepción que la gente tiene del tema. Sobre todo los progresistas, yo no creo que simplemente, como se dice vulgarmente, trae entero. No. Ellos, yo no creo que se van a ver de la noche a la mañana con dos personas a las cuales atacaban. Yo creo que esto o va a incrementar el voto en blanco de esta gente o simplemente seguirán apoyando a Peñalosa y algunos, algunos pueden tener afinidad con nosotros. ¿A Peñalosa se lo golpea como candidato oficial de la Alianza Verde? ¿Por qué no van a empezar? ¿Quién va a quitar unos votos a aquellos que son muy cercanos a él? No, pero también como bloque, como partido, ¿qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? ¿Ustedes como partido son un partido como de garaje? Yo soy de la Alianza Verde y hay una decisión sensata y tranquila. Esta alianza naciente no puede forzar pues ahora que el petrismo o los progresistas se vuelvan peñalosistas. No. Los progresistas se concentran en la revocatoria del alcalde y los del viejo partido verde en la consulta. Nadie obligará nunca a disciplina de perros y tienen que apoyar a Peñalosa. No. Por las malas, no. El que quiera. Obvio que no se puede incurrir en doble militancia. Obvio que una cosa es no estar con Peñalosa y otra irse con otro candidato. Ayer exactamente en ese mismo puesto estaba el senador Arturo López y estaba diciendo a mí me obligan a votar por Marta Lucía. Habla en la alianza verde. En la alianza verde esa era... Hoy el Consejo Electoral les acaba de decir señores... Pero yo quiero contestarle. Pero yo quiero contestarle. Hoy el Consejo Electoral lo que no pudieron lograr los parlamentarios conservadores en su convención se los aprueba el Consejo Electoral y es darle una bofetada a una mujer como Marta Lucía que limpiamente... Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que la justicia ha hecho crisis. El Consejo Electoral es una cloaca. Es una cloaca. Y promueve una promiscuidad. Entonces es un horror lo que están haciendo porque están buscándole sesgos a la ley para favorecer la candidatura de Santos sirviendo a los intereses de los partidos que representan. ¿A quién se le ocurre tener un consejo electoral que está conformado por miembros de los partidos que tienen asiento en el Congreso? ¿Qué garantías puede haber para los valores? Eso es una cloaca y eso también hay que reformarlo. Yo quiero terminar la idea. Peñalosa no pierde lo que no ha tenido. Nunca ha tenido el apoyo de la regla de juego. Aceptó la regla de juego. Fue limpio el álbum. Pero no pierde nada. Lo están victimizando y le voy a hacer los votos y ayuda a su lugar. Uno por uno. Yo no creo que los efectos electorales de este acuerdo le vayan a favorecer ni a Santos ni a Petro. Yo tengo muchas reservas de que los petristas vayan a realmente a seguir a Petro y ni a votar por Santos. Tengo muchas reservas de que eso suceda. Y no sé que también caiga en algunos sectores intermedios del santismo que llegue el petrismo allí. Aquí podemos estar hablando de el pecado y sin el género. Puede pasar esto. Le comentan el pecado y se queden sin el género. Yo estoy viendo esto. Es que fíjese usted que cuando Santos nombra a Vargas Lleras vicepresidente bueno, ahora sí encontró el salvavidas que necesitaba por la favorabilidad y acabó con la favorabilidad de Vargas Lleras. Santos es una especie de rey midas al revés. O todo el que se une no lo vuelve. No, 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 bueno, a ver punto de sal que un poco de coloquia y se entiende en esta medida y el tema de los conservadores veámoslo también en esa perspectiva con la vía libre que está dando el Consejo Nacional Electoral usted dice de pronto no es favorable porque una cosa es lo de Petro y otra cosa es lo de los conservadores. Yo creo que la votación conservadora es una votación que ha sido toda la vida muy fiel y yo veo que si los conservadores de base esos campesinos cafeteros serían una forma de que el conservador tradicional yo creo que va a reconocer que tiene un candidato que es Marta Lucia Ramírez. Yo creo que los conservadores hay un gran lío con el Partido Liberal al final de cuentas es el único que no tiene candidato del Partido Liberal entonces yo creo que los conservadores van a ser fieles a su jefe conservador. Yo siento Aurelio lo contrario yo siento Aurelio que mucha de esa base conservadora va a apoyar a Oscar Iván Zuluaga. Lo siento en este recorrido que hemos hecho en el país y lo que da con el Consejo Nacional Electoral es que la verdad una incoherencia grande ha generado una promiscuidad entre otras fíjate todas las talanqueras que nos pusieron a nosotros en el Centro Democrático para irnos consolidando y hoy deja en libertad básicamente lo que le está criticando por la faja y la legislación. María Rosario pero hay una cosa muy importante en el Consejo Nacional Electoral tienen asiento los partidos que tienen asiento en el Congreso a quién se le ocurre diseñar semejante a defensa obviamente que esos tipos van a seguir las órdenes de sus jefes políticos porque son unos esbirros de esos partidos y hacen lo que es lo que es yo tengo ¿cómo puede estar la democracia en manos de ese tipo de gente? yo creo que no hay nada más antidemocrático que la composición de estos organismos que me está diciendo Abelardo pero yo también tengo mis dudas de esto yo creo que incluso a mí me llama la atención digamos la apuesta de Santos es una apuesta paz más maquinaria digamos esa es su gran apuesta la paz más la maquinaria pero yo también tengo la sensación de que por ejemplo ahora que están hablando del ñoño Elías y del Musa estos seguidores de ellos esos vendedores ambulantes de Sahún le van a decir o le han dicho bueno Musa y ñoño yo a ti te apoyo pero bueno a mí ya con Santos no me comprometas esto puede pasar no pero está pasando en todas las regiones pero es que acuérdese que eso ya tiene un antecedente Abelardo que es el famoso antecedente en el 82 de López Miquel la famosa frase ¿qué pasó en la costa? claro no 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 pero es que aquí la elección perdón la elección se va a definir por el futuro la elección el problema aquí es que la gente va a votar contra Santos y cuando esa tendencia empieza a caminar cualquiera puede ganar quien pasa segunda vuelta la gente le dice a los jefes políticos en las regiones hombre yo voto contigo estoy contigo pero no me pongan a votar contra Santos la encuesta está empezando y los candidatos a marcar una tendencia ¿qué pasa con el petrosantismo? ¿cuánto le da usted de vida? al petrosantismo ya acaba de nacer un nuevo movimiento no no señor son dos concejales de Bogotá y Guillermo Alfonso Baramillo que pesan 6 mil votos con toda la burocracia contratación algo se empieza algo se empieza algo se empieza pero a ver están de acuerdo conmigo en lo que le hace daño tanto a Petro como a Santos pero que en el fondo beneficia a Zuluaga y a Peñalosa es probable porque se intimiza a Peñalosa y los indecisos se mueven entre sus mire la ciudadanía odia a los políticos por espectáculos de quinta como el de hoy yo soy una ciudadana ante todo ejerceré mi representación a la cámara de los intereses de Bogotá y de la gente de pensamiento progresista aquí no tenemos patrón que manda razones aquí no tenemos jefe al que se le obedece con una disciplina incuestionable yo no estoy en la carrera militar ni la he seguido seguiré defendiendo que Bogotá se respete las posiciones progresistas y esa volteada de hoy es de tres personas respetable si lo hacen a título personal pero que no lo hagan usando el nombre progresista son cuatro personas son Guillermo Jaramillo Cecil García pues que ya hemos dicho que no es una novedad que traicione nada lo mismo la señora Diana Alejandra Rodríguez y Petro no sume no sume los 14 mil votos de ellos pero Petro no puede participar y los liberales que no están muy contentos con el pacto pero el partido liberal ganó ganó dos concejales Miguel Uribe María Victoria Vargas el concejal Durán Silva llegan mañana con dos concejales más a la bancada la unidad nacional creció en el consejo con dos concejales progresistas para que de ellos no vayan los liberales y esos son los liberales o fue por adelantado ah si vamos a la pausa entre 60 porque al regreso continuamos con el debate de otros temas sobre las 8 y 30 de la mañana llegó a la fiscalía el expresidente Uribe a cumplir la cita de ampliación de denuncia que él mismo hizo sobre la posible infiltración de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Santos en el año 2010 allí el exmandatario ratificó que no tiene garantías en el proceso Uribe contrario lo dicho por la fiscalía señaló que no fue citado en calidad de testigo no se me cita en calidad de testigo como lo han querido aparentar sino como sindicado por las declaraciones de cólera del señor fiscal ante mis críticas a la impunidad que el presidente Santos y el señor fiscal ofrecen al terrorismo el expresidente en consecuencia reiteró que presentará el material probatorio a la procuraduría la campaña del presidente Santos y la posible violación de topes de financiación la entregaré a la procuraduría que desde la semana anterior anunció investigación sobre el exfuncionario Germán Chica y agregó mi nombre en la lista de personas que serían llamadas a declarar pediré toda la confidencialidad y protección a las personas cuyo nombre se debe mencionar finalmente el exmandatario manifestó que lo que dijo de JJ Rendón ya había sido publicado por el diario El Espectador y que eso daría cuenta de un abuso del exasesor del presidente Santos al haber recibido posiblemente dineros del narcotráfico regresamos 360 Abelardo usted es apoderado de JJ Rendón si soy apoderado de JJ Rendón y le dije desde un principio vamos a concentrarnos en lo fundamental porque había gente atizando la hoguera para denunciar al presidente Uribe y tal y definitivamente no vamos a hacer lo que hicieron los alemanes en la segunda guerra abrir siete frentes de batalla vamos a concentrarnos en las acusaciones que se le están haciendo a Jota para que la gente entienda lo que hay es un señalamiento de un señor narco que está extraditado en Estados Unidos ese testimonio debe ser recibido en el proceso que se ha aperturado bajo la gravedad del juramento y contrastado con otros medios de prueba ¿por qué se va a JJ? porque me lo dijo yo como estratega si otra persona de la importancia en la campaña hubiese tenido un problema con eso lo primero que recomiendo es que salga porque afecta la campaña entonces estamos en eso ya le pedí a la fiscalía que lo cite lo vamos a hacer ojalá en el consulado de Miami de Colombia en Miami para dar la declaración cuando sea necesario pero yo ratifico una vez más que JJ Rendoano recibió un centavo de la mafia hizo una gestión para llevarle una propuesta al gobierno a la fiscalía propuesta que al final no terminó en nada pero no se estaba reuniendo para estructurar una empresa criminal se estaba reuniendo para que estos criminales se sometieran pero como siempre todas las cosas las cosas buenas que se tratan de hacer por Colombia tienen su respectivo castigo ahí le llegó el castigo también a JJ Rendoano yo veo aquí un tema de la mayor gravedad y es una denuncia de unos recursos que le llegan a unos asesores de la campaña de Juan Manuel Santos y que provienen del narcotráfico pero más grave aún que Juan Manuel Santos le exija al fiscal que obligue a Uribe a comparecer eso es una clara clara intervención en la justicia y tercero que el fiscal que el fiscal general por la prensa el domingo y ayer cite al presidente Uribe sin tener siquiera la delicadeza de mirar que era lo que el presidente Uribe había dicho porque lo cita como bien dijo él en su intervención ya no como una persona que solicita se investiga un hecho de que entraron dos millones de dólares supuestamente para pagar parte de los gastos de la campaña en Santos sino que lo da como un hecho y la que Uribe estuviera condenando o estuviera aportando del proceso pero eso es válido es decir me parece que si hay una denuncia esa denuncia debe investigarla pero además de eso debe ser probada todas las indicaciones que se han dado y el aparato judicial tiene que trabajar en consecuencia de su función asignada por la ley de la constitución lo que lo que pero salió perdona que te interrumpa en la entrevista el fiscal prácticamente dice que si el presidente Uribe no solo no se presenta sino que lo que dice casi que como quien dice no es verdad eso tiene una consecuencia penal y que él no ha dicho que eso es verdad lo que ha dicho es pido a la fiscalía que investigue si si es cierto que entraron esos recursos entonces el tema de preubinar ahí me parece muy delicado lo que yo quiero decir es que pobre país en 13 días elegimos presidente no hubo debate presidencial no se disfruten los programas yo los escuché estamos aquí en reyerta de cual campaña presidencial entre Oscar Iván y Santos tiene más delitos no yo invito a la ciudadanía a que no le pare bolas más a esa tensión quieren tener la tensión en ellos miren las otras tres candidatos hay de todas las opciones de izquierda de todo lado escuchen analicen pero lo que hay que es una trampa para que escojamos cuál es el menos bandido o cuál es más culpable a mí me parece absurdo que un expresidente de la república haga unas acusaciones serias y no aporte las pruebas no cumpla me parece peor también la parcialización de la justicia que la fiscalía le pare más atención a los posibles delitos de un lado que a los posibles delitos del otro todo es una trampa para que los ciudadanos estemos viendo quién es menos bandido entre los bandidos en lugar de estar viendo el programa presidencial de los otros candidatos yo me levanté el domingo por la mañana a mi apartamento y fui a la puerta del apartamento a recoger los periódicos como hace muchos colombianos y me encontré siete páginas del fiscal como loco y me dijeron que en el país de Cali dio otra bajo la prensa o sea que llenó diez páginas de periódicos de la de la circulación mayor que es los domingos de estos periódicos y yo creo que ese fiscal se le fue la lengua no solamente en el caso de Uribe sino en el caso incluso del muchacho este Sepúlveda lo declaró de culpable que sin conocerlo entonces yo creo que lo del fiscal realmente esto lo dijo además en Blue Radio ustedes lo saben lo del fiscal es realmente infortunado pero yo quiero llamar la atención sobre un hecho que es importante el 22 de julio del año 2013 el senador Jorge Enrique Robledo le mandó una carta a Carlos Urrutia Valenzuela segunda carta siendo Urrutia embajador en Washington y en esa carta Robledo le dice Urrutia que explique qué plazo con una plata que recogió para la campaña de Santos y no aparece registrada en los libros de la campaña de Santos ¿de contestar? no Urrutia renunció entonces al renunciar dejó de ser funcionario público y nunca contestó o sea es más plata la de los narcos y la otra de Urrutia ¿a dónde voy Angélica? voy a esto que ya hay dos indicios serios de que esa campaña sí violó los topes y que no declaró plata que recogió que posiblemente superaba los topes entonces aquí hay una cosa pero sobre eso el fiscal no vio rueda de prensa ni nada aquí tengo la carta si la quieren leer es una carta del 22 de julio del año 2013 en el que Jorge Robledo le dice a Carlos Urrutia Valenzuela qué pasó con la platica que usted a nombre de una cosa llamada Fundación Colombia creo recogió y nunca declaró en las cuentas de la campaña luego esa campaña sí violó los topes bueno pero es que aquí aquí se hacen las leyes para que la gente la violente es decir se ponen unos topes en el papel pero en realidad todas las campañas gastan más dinero por debajo no señor esta es la mía no son mis cuenticas obviamente nada en la vida es absoluto pero el común denominador es que las campañas gastan siempre más dinero del que tienen permitido pero porque compran porque hacen ilegalidades no por los gastos de una campaña en el Senado te puedo decir supremamente cuidadosos austeros respetuosos en eso de la ley aquí lo que yo no quiero que nos distraigamos es que lo cierto fue que el fiscal en el caso de de estos 12 millones prácticamente y lo grave del hecho que fue la entrada de los recursos de los narcos que él debería investigar lo dejó en segundo plano y puso fue el fiscal es una cosa pero perdón porque ustedes no pueden dar por cierto a ver ustedes no pueden están primero violentando la presunción de inocencia por una parte y ustedes son personas llamadas a respetar la ley en tu caso particular él era senadora recién electa y además estoy seguro que va a ser una gran senadora pero está bien que se investigue pero no se puede por el solo hecho de que haya una persona presa en Estados Unidos y hablando de una persona sin contrastar esa información con otros medios probatorios dar por cierto que es responsable y no le votamos a un precondio votado por cierto vámonos vámonos con calma y está perfecto lo importante es en definitiva en definitiva lo importante es que el presidente Uribe aporte las pruebas que tenga lo que pasa es que el presidente Uribe ha dicho algo y desde el centro está en su derecho también está en su derecho pero tampoco puede ser la procuraduría el ente que va a recepcionar esa información porque esa competencia no está en cabeza de la procuraduría entonces el presidente Uribe tiene derecho a decir que no tiene garantías ese es un derecho que le asiste pero la justicia debe actuar y el presidente Uribe y quien tenga lo que decir debe aportar las pruebas dame la prueba y yo la he dicho dice el jurídico la justicia también tiene que facilitar Marial Rosario estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero muy mal sabor y pésima señal que Álvaro Uribe sepa de una supuesta violación de topes durante cuatro años de plata que se robaron y lo guarda en secreto y lo dijo hoy en campaña yo creo que si se puede organizar un poquito se puede organizar un poco es esto supuestamente el señor Comba dice en una corte norteamericana que le dio 12 millones de dólares a JJ Rengondón para hacer un acercamiento que todo el mundo sabe ese es un punto que es un proceso del doctor Rengondón pero es un proceso del doctor Rengondón que al final de cuentas no tendría mucho que ver lo que tiene que ver con la campaña es lo que dice el presidente Uribe que de esos 12 millones 2 2 se aplicaron para cubrir faltantes de la campaña porque la campaña se vio en los topes y sobre los topes si hay indicios serios de que esos topes vamos a la pausa 360 y ya regresamos regresamos a 360 grados este es el panorama a 13 días de la primera vuelta presidencial pobre país muchos se preguntan propuestas y los otros candidatos y los papayazos y quien capitaliza que candidatos no han hablado Peñalosa y Santos una reflexión para los televidentes acaso los candidatos que no dicen lo que piensan merecen la confianza del electorado no puede ser no puede ser que se escondan que no den la cara a mi me decepcionó Peñalosa yo estaba entusiasmado con Peñalosa pero que falta de coherencia eso es inaceitable bueno, estuvo acá porque no sabe si pero se quiere que se compren donde va de la campaña eso se trata eso se trata lo que no está hablando es de los trapos sucios de los otros está intentando hablar de los trapos sucios aquí hubo un debate en 360 de vicepresidentes así es y se presentaron Carlos Holmes Trujillo Camilo Gómez y ahí da bella nosotros en 360 decidimos algo que los otros canales no han querido hacer y es poner dos cosas y hoy se supone que es el debate presidencial donde el senado montó un tinglao que para que vayan los vicepresidentes a explicar el programa esto es peor esto es un circo peor esto es una cosa horrible es un circo barato y de pueblo mientras más tratan de desembarrarlo y entonces cuando tratan de desembarrar la embarran más entonces es una locura bueno yo he dicho eso varias veces el problema es tanto y la gente que lo rodea es que se equivocan y para remontar el error caen en una cadena de errores peores que tratan de corregir es una cosa de líder errático que uno dice pero no puede ser lo que yo sé es que esta obra es una metáfora Vargalleras Prada deben estar brindando por la decisión y la voltereta de quienes han juzgado como productores se han burlado mucho de Lucho Gasone y de Lino Gasone a todos los debates y no solo eso no solo está el candidato presidente perdón está Oscar Iván Zulbaga y Carlos Olme sino que estamos todos los senadores y representantes recorriendo el país participando en debates televisivos regionales estamos en foros haciendo una presencia nacional presentando la propuesta porque si hay algún candidato que tiene propuesta Oscar Iván Zulbaga aquí le está diciendo y esto lo tienen todos los titulares de punta en este momento en Colombia a las 8.50 pm hora de Bogotá Quito y Lima el presidente Juan Manuel Sánchez le dice a Zulbaga que ponga la cara imagínese del otro lado le contestan por qué no va a los debates porque realmente eso es lo que está pasando pero que ponga la cara frente a qué tema eso no puede navegar en la inculación de empresas de la imprensa con el tema del hacker que ponga la cara frente al tema del hacker pero lo hizo dio su declaración del otro lado le contestan vaya a los debates el que la ha omitido eso es santo no solo no ha ido a los debates sino que no se ha referido al problema de los dólares pero en eso hay que reconocerle cierta habilidad a Álvaro Uribe cuando estaban en el ring y la cosa y Oscar Iván ahí contra las cuerdas con lo del hacker ya hoy no estamos hablando de Oscar Iván sino si Uribe va a la fiscalía o no y se acabó yo no quiero pasar de lado el tema que yo alcanzo a mencionar hoy pero también fue noticia hoy y es el tema de la restitución de primas y ayuda a los militares usted dijo eso es mermelada verde algunos dirán no mire eso es una medida que había que darle pero hay un video circulando en las redes me llamaron a ver a contarme cuando venía para el programa donde aparecen estos militares o estas personas de las fuerzas armadas riéndose porque hace cuatro años exactamente Santos les prometió a las mismas primas si pero eso está bien mire los miembros de nuestras fuerzas públicas son mal pagos los miembros de la justicia son mal pagos los maestros pero hacerlo en medio de la campaña electoral tiene un tofillo de politiquería que no se lo quita nadie es una buena intención se lo merecen los militares pero ellos no le creen buenas intenciones de los políticos en campaña son exigencias para congresarlo se lo ofrece 15 días antes sabe que no le va a pedir yo quiero decir algo perdón las buenas intenciones de los políticos en campaña son como los unicornios no existe entonces vamos a ubicar cuatro años o en 15 días mire senadores tan diferentes como Juan Lozano o Camilo Romero llevo los cuatro años de su gestión oyéndoles que las primas que las primas y ahorita 13 días antes eso es una eso es más mermelada no les va a estar ñoño musa la semana pasada suave el único es increíble registrando como el ministro de Hacienda se había negado a ese reconocimiento a la policía militar mira ahora eso tiene unos efectos de gasto recurrente en el presupuesto es decir cuando usted siembra un gasto en el presupuesto no lo sembró para ese año lo siembra es un gasto recurrente entonces perdóneme pero hay otra cosa igualita que es la electricaribe yo no puedo pasar de eso porque hoy está pasando electricaribe ya 20 años pisoteando matando a la gente y 8 días antes de las elecciones se les ocurre que ahora hay que apretarle el cinturón a electricaribe esto solo me recuerda que la reelección presidencial es una vergüenza hay que eliminar ese articulito en dos años no, pero perdón que ayer no me ha dicho algo importante eso es importante todo esto solo demuestra que la reelección presidencial el articulito que en mala hora para dejar perpetuo es una defesión que le hace daño al país a la democracia no estamos preparados para la elección pero a ver que van a hacer que van a hacer ustedes yo el 20 de julio llego a erradicar un proyecto de reforma constitucional y no me va a dejar a embolatar que si 5 años 6 años de periodo eliminar la reelección presidencial punto muy bien yo soy de bueno con eso yo me estoy de acuerdo yo le hice mucho de la democracia de democracia el gobernante es bueno que lo apoye la reelección pero ustedes han sido víctimas de la mermelada estatal en esta campaña ustedes han sido víctimas de la manipulación del gobierno del consejo nacional electoral para hacerles todo lo que les hicieron todas las porquerías que les hicieron ustedes han sido víctimas de la compra de los políticos o puede ser buena la reelección la reelección no es buena a ver la reelección es buena a ver la reelección es buena en un país como Estados Unidos que es una sociedad civilizada eso es otro nivel los pesos y contrapesos funcionan no más a un nivel democrático ¿a usted le parece entonces que la banda presidencial la tiene que poner noño? o musa? se lo merece si sacó no votos te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa ¿por qué los votos de Ñoño Elías son buenos para la reelección pero no son malos para reconocerlo públicamente? me parece una falta de respeto él está haciendo su política ¿por qué no hacen su cartarino? a ver y además te quiero decir una cosa quienes le han dado el dinero al gobierno pero se ha hecho algo ilegal con eso hombre a mí tampoco se puede señalar a la gente de esa manera si tiene algo que decir que lo investiguen pero en el caso de Hernando en el caso de Hernando hubo señalamiento sin pruebas de ninguna clase y lo defiendo porque es mi paisario porque conozco su política miren ese es un muchacho que hace política y se sienta con las personas en el bordillo va a todos los entierros ese es el tipo de política que hace y lleva desarrollo porque el pueblo que es Sahagún es un pueblo que no tuvo nada esa es la actitud de Santos que no me gusta porque es bueno para poner votos pero lo esconden de manera vergonzante como si fuera la amante debería conseguir votos y de noche lo esconden o viceversa no puede ser puede ser como la moza ¿cómo ve usted el panorama político? porque ya veo que Ocarina Azul no haga tiene mucha probabilidad de ganar en primera vuelta ¿en primera vuelta? en primera vuelta en primera vuelta conclusiones en 20 segundos no se dejen enfrascar entre estas dos campañas polarizantes mire las otras tres busque gente capaz de gobernar sin ñoños y sin mermeladas y sin acuerdos impresentables como los que se formulan en última vez ¿esas son las posiciones? no me dejaste de decirlo a mí la justicia la justicia está ideologizada la decisión de Petro es una decisión absolutamente marcada por una tendencia ideológica de un funcionario judicial eso es inadmisible urge una reforma a la justicia segundo veo a Santos grave porque van a votar o vamos a votar contra Santos con cualquiera que pase la segunda vuelta y tercero pobre Bogotá sigue este desastre que la conclusión en 20 segundos yo creo que es muy incierto el resultado electoral de primera y segunda vuelta pero sin duda el gran perdedor hoy ante la opinión incluso si llegara a ganar la presidencia va a ser Juan Manuel Santos la gobernabilidad del país será absolutamente imposible no le van a alcanzar los puestos los ministerios los consejerías a todos los compradores un verdadero placer como sea gracias senadora electa gracias por aceptar la invitación gracias a mi hermano congresista un verdadero placer también un gusto no somos los progresistas son tres personas gracias como siempre muchas gracias son tres personas más Petro a ustedes gracias por acompañarnos recuerden repetición desde el programa 11 y 30 de la noche y mañana las citas a la misma hora 8 pm para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del punto gracias por acompañarnos gracias a mi hermano gracias a mi hermano